Convierta su ropa vieja en prendas de envidia, únicas y aunque usted no lo crea, con parches que cuestan de un dólar a dos dólares en almacenes de telas. Pues simple, ¿de qué se trata usted? Es la experta. Claro, o sea, los parches están desde... han venido de las calles a las pasarelas. Recuerda, busca en tu armario la ropa que ya no te pones desde hace más de un año y dale una segunda oportunidad. Tendrás nuevas y hermosas prendas para estar a la moda. Y de acuerdo a nuestro carácter, a nuestro... convertirla en una prenda original, o sea, sí. Sin duda alguna, esta prenda, mira, aquí vemos esto, es un buzo sencillo. Y aquí alguien que dice, bueno, alguien loco, dice, ¿sabes qué? Pongámosle esto que me refleja tal vez extrovertido y convierte esta prenda única sin duda alguna. Sí, esta tendencia de parches poco a poco han ido ganando seguidores, fuera de la pasarela, pero no lejos de los brillos de college. Son parches de flores estrellas en las que se utilizan pegándolos con planchas, que usted le pone un trapito encima y la plancha sobre cualquier prenda que usted quiera usar. Ya sea así en una chaqueta, ya sea en una blusa, como tenemos aquí en los zapatos, mochila. Tenemos desde un dólar, precios económicos, hasta 12, 9 dólares en flores, que es lo que se está usando actualmente. Es súper importante, tal vez nosotras que tenemos en el clóset prendas que ya no usamos, que decimos, uy, ya no me gusta, pero con este tipo de parches se convierte en algo novedoso, único y como que fuera nuevo. Claro, y a la moda, o sea, es una tendencia de este año y va a seguir, o sea, que está marcando realmente. Y ya le digo, que de las calles pasó a las pasarelas, acuérdate que esto era lo que nosotros decíamos las escarapelas, que las usaban los bomberos, los policías. El mundo de la moda, y me imagino que tú también te has ido como que acoplando todos estos campos. Bueno, tengo 19 años ya en esto. Katia Franco, con 18 años en el mundo de la moda, afirma que es la hora para personalizar sus prendas con el mensaje y personalidad que usted desee. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. ¡Gracias!